Llegó el que todo el mundo esperaba Buena música, ¿capit? Buena música, ¿capit? Buena música, ¿capit? Buena música, ¿capit? Welcome to my friend Te mostró que es el mejor de estas pendejas Hace que el fanático se desespere Haciendo cosas diferentes Mi reggaetón no se muere Buena música, ¿capit? No se muere La diferencia entre ustedes y nosotros es que Esa es la diferencia entre tú y yo Aguanta, buena música Variedad de estilo Y están sintiendo la presión ¿Sabes? El territorio no es quien quiere Te voy a mandar saludos a toda mi gente Que apoya la buena música A mi gente de Nueva York A mi gente de Boston De Orlando De Miami De Chile De Perú De Ecuador Mi gente de Venezuela Mi gente de República Dominicana Vieques, Italia Toda gente que apoya la buena música Del box de los mitos Evolucho Esto es de colección, hermano ¡Mira! 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 Gracias.